Por ello, nosotros hemos convocado una protesta nacional muy importante que va a requerir organización y preparación de todos nosotros para poder cumplirla. Y es el gran plantón que haremos en todos los estados del país este lunes. Este lunes, Venezuela se planta contra la dictadura en las principales arterias viales del país. En las próximas horas daremos las indicaciones de la actividad para que todos estemos informados y preparados. Y como siempre, será una actividad que debe cumplir con tres objetivos de toda la lucha no violenta, tal como me planteaba mi hermano Jorge Millán. Primero objetivo de toda actividad no violenta, de velar el verdadero rostro del dictador. Segundo objetivo de toda actividad no violenta, generarles ingobernabilidad. Y tercer objetivo de toda actividad no violenta, despertar conciencias. Estamos unidos en la calle, en la comunidad internacional con nosotros, y ellos están divididos y arrinconados. Gracias. Gracias.